Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estáis, chavales? Muchísimas gracias por todo el apoyo y el amor que le estáis dando a los vídeos. Gente, me han matado de una forma tan rara en esta rank que no lo entiendo. No lo entiendo, la verdad. ¿Alguien vio qué ha pasado? Que eso, que estaba yo esquivando a los monstruos con eso y de repente ha hecho un desplazamiento tan raro, tío, que me ha matado. Pero bueno, chavales, aquí estamos para seguir. ¿Qué tal, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido por ese desplazamiento raro? Porque yo así no me lo esperaba, tío. Recién despertando, qué alegría, quillo. Qué alegría, cojones. Por ahí, chavales, a seguir intentándolo, tío. El espíritu navideño, sí. 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 ¡Polo! ¡Vámonos ahí! ¿Qué dice? Vale, vamos a ponerse así. ¿Cómo estás, Ia? Te estaba ahí poniéndote un poquito de fondo antes. Ojo. Te estaba poniéndote ahí un poquito de fondo. ¿Cómo estás? Me ha morido. Anda. Anda. No me asustes, cojones. Estoy sensible. ¡Joder! Pues relájate, cojones. Vamos a hacerle un shotado aquí a nuestra compañera amiga Polo. Ahí está. Chavales, seguidle. Seguidla. Mejor dicho, ¿no? Ay, a mí me han matado ahora de una forma rara. Ya estoy mosqueado. No me enfado, pero me da coraje, ¿sabes? Que me voy de puente. Anda, Ia. Cale. 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 Alegría. Disfruta. Ay, guapísimo. Vamos. Espectacular. Vamos. Estoy espectacular. Vamos. Vale. ¿Para dónde se le sigue? Pues métete en su canal. Métete en su canal, compañero. Guapi, guapetón. Sí. Ese, ese. Hijo de puta. La forma de morir que tenía ahí. La verdad es que ahí... A ver, el primer hit no me lo esperaba tampoco, la verdad. Pero bueno. Por aquí empezando mi jornada de trabajo. Suerte. Saludes de Venezuela. Saludes de España, tío. Suerte para ti también. Chavales, ¿con tres llaves podemos abrir el cofre o no? Sí. Ocho. Ocho, chavales. Buah, tío. Pues me ha dado coraje, la verdad. Me ha dado muchísimo coraje. Porque no me esperaba morir así, tío. Joder, picha. No es ni bomba. No se me ha abierto el puto cofre. Una llave de tres. Ay, esto. Ay, qué hijo de puta. Otra de las mejores formas de empezar con Time 3 Loss, ¿eh? Estaba viendo vídeos tuyos esperando y no me di cuenta que empezaste. Es que siempre empiezo hasta ahora, picha. Siempre empiezo hasta ahora, tío. Para que hoy he empezado un pelín más temprano porque como hoy no tenía nada que hacer, no había ni gimnasio. Tío, que le gustan los del gimnasio cerrar en fiestas, ¿eh? Qué barbaridad, aquí yo. Así que voy a tener que ir el sábado a entrenar, tío. Voy a tener que ir el sábado a entrenar, tío. Pero bueno, lo que pasa es que ayer también fue un entrenamiento especial Halloween muy intenso, ¿no? Que ha sido muy intenso que no vea, tío. Qué fiesta, ¿eh? Pues la de Halloween. Fiesta Howlings. Fiesta Howlings. Jabolas. Jabolas. Pues eso, chavales. Me pasé el Mario Wonder, tío. Es una pasada de juego, ¿eh? Es una pasada de juego. Que ayer estuve jugando un poco también. Por la tarde. Por la tarde noche. Para pasármelos al 100%, tío. Y es una barbaridad de juego, tío. La de Howlings. Howlings. La de Howlings. Venga, va. Qué barbaridad, tío. Joder, cómo he perdido, tío. Qué coraje, ¿eh? Coraje, tío. ¿Vale? Así que mañana volveremos de nuevo al gimnasio. Y ya está. Voy a entrar aquí a la tienda, a ver qué hay. Ya los huevos de keeper han desaparecido. Voy a empezar a comprar esto. Buenas infas, ¿qué tal, tío? Voy a empezar a comprar esto. Y que sea lo que Dios quiera, tío. Coraje, tío. Eh, el mongo. El mongo. Yo no duermo así el correcto. Me alegro ya. Que no duerma siesta. Yo nunca duermo siesta. Nunca. Las únicas veces que yo he dormido siesta en mi vida fue cuando estaba de azafato de vuelo porque me tenía que levantar. Me tenía que levantar a las 4 de la mañana y terminaba a las 12, a las 1. Y esa es de las pocas veces que yo... Mira, prefiero esto. No quiero ni conjoines. ¿Sabe o no? ¿Y qué? ¿Llave? No hay nada. ¿Ni moneda? ¿Ni hostia? ¿Tampoco puedo comprar nada? Madre mía, tío. Madre mía. He roto la máquina de cambio para nada, tío. He roto la máquina de cambio para nada. ¡Atago Titan! ¿Qué tal, tío? Ojo, eh. Que se viene el último capítulo del anime, tío. Se viene el último capítulo del anime en pocos días, eh. Vamos a ver si dicen que han cambiado conforme el final del manga con el del anime, eh. El último definitivo... Sí, pero a ver, ha sacado otra... otro tomo de manga. Que se supone que es de la historia de... la infancia de Levi. No, pero esta vez dice que es el... último de los últimos parte 2,5. ¿Algún consejo para jugar con Titan Lost? Echarle horas, tío. Echarle horas. Ese es el único... Ese es el único consejo, amigo. Mira yo cuántas horas le estoy... cuántas horas le estoy... echando, ¿sabes? Y todavía no sé... no sé jugar. Todavía no sé ni... ni... jugar, tío. Pero bueno, conforme... me estoy entrenando yo... se supone... que van... que van a cambiar el final del manga. Y yo no sé cuál es el final. Vale, ya está fuera. Al carajo. ¿Qué tal? Muy bien, tío. ¿Tú qué tal, hombre? Pues la verdad es que empezamos... este mes de noviembre... ya fuerte, ¿eh? Fuerte. ¡Ey, Ronald! ¿Qué tal? ¿Vale? Dios, chavales... Dios, bendigo... Espero que estéis bien... en nombre del Padre Espíritu Santo... Venga, por lo menos daño, chavales. Es muy importante. Por lo menos daño. Y encima voy a hacer... una cosa ahora en el... en el espejo, ¿vale? Espérate. Sí, hijo, sí. Hemos empezado muy fuerte... el día de hoy. Vale, vamos a ir aquí... y encima... y encima... azorbo. ¡Hala! ¡Hala! Está bien, ¿no? Encima azorbo. Un poquito más de... un poquito más de... un poquito más de... donde están los récords mundiales y tal... lo están haciendo pasta, ¿vale? Lo que pasa es que ahora es como rollo... beta. Es como rollo... una página de... de beta. mira, os lo voy a... os lo voy a dejar aquí. Os lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Ahí está. ¿Vale? ¡Vámonos! No hay más nada que ver. ¿Vale? Doe diamante. Más tiers. Al lío. Al lío. Del tirón. No ni nada. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Buenos días, Rodriosa! ¿Qué tal? Chavales, ¿cómo se desbloquea la joli con los normales? Que lo conseguí hace poco y estoy tratando de saber cómo. ¿Gridier? Máquina de Gridier. 879. O grid, mejor dicho. Vale. Pues nada. Bombas y... Y así. Y la joli card es de Lirium con The Lost, correcto. ¿A cuánto llegaste en la resia del otro día, Wati? A 36, tío. A 36, compañero. Pero... No pudimos ser. Menos mal que tengo bomba, tú. Para salir por aquí. Si no, arcarazgo, ¿eh? ¿Sabes dar una página para ver qué hace cada ite cosas así? No sé si... ¿Cuál era, chavales? Platinum... Platinum Goat era. ¿Mira? ¿Qué es esto? ¿Mira esto? ¿Mira eso ahí? ¿Mira eso ahí? ¿Mira eso ahí? No me da regalo, ¿no? Claro. Como he perdido en... 5... En 5 minutos... Pues claro. Ahora sí. ¿Vale? Claro. Ahora sí me da regalito, ¿no? Sin vergüenza. Ese item se perdió hoy. ¿Qué es esto? Uy. ¡Oba! Dios. ¡Ay! ¡Qué miedo ha sido eso, ellos! Ay, Dios mío Esa bomba a veces explota Cuando le sale de los huevos Esa bomba a veces explota Como le salga de los huevos, tío Venga, va Hoy voy a mirar si puedo estar más tiempo con Isaac Que quiero adelantar vídeos, ¿vale? Quiero adelantar más vídeos esta vez Tenemos como adelantado unos 6 días con Isaac Y hasta el día 15 de noviembre Está entre el vídeo del Spider-Man 2 Más el Super Mario Que ya está toda la serie subida también Así que contenido no va a faltar este meta un poco De un poquito de contenido variado Me parece un juego espectacular Con eso te lo digo todo, tío Con eso te lo digo todo Un juego espectacular, tío A mí me ha encantado, ¿sabes? Lo que he disfrutado de ese juego es... Vamos Habrá que llevarlo Recomendable Muy recomendable Muy recomendable, tío Mira el gato ahora Anda, tío Vale Ahí está Vale, fuera Pacto Nada Vámonos Está muy guapo el Mario, tío A mí... A mí me ha encantado, la verdad A mí me ha encantado el juego, tío Venga, fuera Mar carajo Minuto 15 Y estamos por aquí Puede que lleguemos a la... Borrache, ¿eh? Venga Venga Nada, es muchas... Ese juego... El Mario ese Tiene muchas cosas sin sentido De que apenas te lo... Espera, ¿no? ¡Ojo! Stream loot, tío Grande Eh... Espérate Mándame... Mándame un... Un privado ¿Vale? Pon Exclamación cartas Y... Vincula tu cuenta de Twitch Con la página esa ¿Vale? Y te... Regalo un cofre Que van a salir cartas E interactúa con el... Con el streaming, ¿no? Mándame un privado Con el nombre, ¿vale? Si es el mismo o no Y cuando yo termine esta run Si me acuerdo ¿Vale? Porque se me da las cosas Después de comer Porque hoy he comido Albonigo con tomate Que me sobran ahí un poco Entonces, pues... Qué bien Qué bien, tío Albonigo con tomate Esa, ¿vale? Qué alegría Menuda tienda también Esa, ¿vale? Increíble la tienda, tío Es... Es... Es de locos la tienda Vamos Qué barbaridad Pura proteína, ¿eh? Joder, guate Ya andamos Hombre Que no falte Hombre Que no falte, tío Y ayer pa... Porque ya estaba viendo El directo de Camacho Que estaba jugando Al mortuario Así hasta aquí Pecharri Y me metí con el cabrón este Me hice... Una tostada Con jamón Ibérico Chavales Bof Ibérico con Un poquito de... Un poquito de aceite No tanto Un poquito Y tomatito Triturado, ¿sabes? Bof Ibérico, ¿eh? Del bueno Del bueno, tío Oye ¡Oye! 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 ¡Oye tu madre! ¿Vale? Espérate Espérate, espérate Que está aquí Mira, 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 mira Mira el spin down Espérate, espérate ¿Dónde está el spin down? Que está aquí, ¿eh? Un momentito Que está aquí el spin down Con chavales A ver, a ver A ver A ver ¡Ey! Aquí está Aquí está Sinvergüenza el juego Venga Yo, chavales ¿Qué pasa? Con los ítems, tío ¿Qué pasa con los ítems hoy? No me va a dar tiempo, ¿no? A buscar la... Calavera marcada, ¿no, chavales? No me va a dar tiempo, ¿no? Buen día ¿Cómo va todo? Pues mira Hemos empezado hoy Mal, la verdad Porque hemos perdido ya La primera La primera run del día No me ha dado ni Ni tiempo Ni de salir del segundo piso ¿Sabe o no? Pero bueno Cosas que pasan, ¿no? Uy, al final Si me puede dar tiempo Espérate 30 30 segundos, chavales 30 segundos No me da tiempo, ¿no? No me da tiempo ¿Qué leidia, Madrigal? Poder verte ¡Vámonos ahí! En tono harto Esto es un cachondeo, chavales Esto es un cachondeo, tío Esto es cachondeo, ¿eh? ¿A quién le gusta mucho? ¿A quién le gusta mucho el cachondeo? Ay, chavales Que encima no me ha salido nada, ¿eh? Qué puta barbaridad, aquí yo Chavales, ¿qué más hago? Buenas tardes a los máquinas Buenas tardes, Egilatobi ¿Qué dice el tío? Joder, tío Pues nada Más llave, al menos Iván, gracias por el follow Salientes de TikTok ¿Qué tal está? Pues bien, tío Hoy no he hecho prácticamente nada Solamente me desperté un pelín temprano Para limpiar aquí un poco Y ya está Eso es lo que he hecho Buenas tardes, Pablo ¿Qué tal, tío? Buenas chavales No ha salido más nada Me voy yo con este daño Mirad, pues a los tontos Llevamos diez Diele daño, ¿eh? Pues nada Pues nos vamos ya por aquí Buenas, mechileno ¿Qué tal? Se ha equivocado De vos Nada, es por la maldición del piso, ¿vale? Es por la... Es por la maldición del piso Ese, ¿vale? Que te despegas una sala Que cuando funciona ese... Esa maldición sale a otra sala aleatoria, ¿no? Esperamos Que me he quedado... Me he quedado todo pillado, tío Me he comido unas tostadas sin untarme la mesmelada Ha estado bien Ha estado bien Ha estado bonito Ha estado muy bonito, tío Como odio esas alas de los ojos, ¿eh? Como odio esas alas, tío No, 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 no ¿Vale? Hola, flores ¿Qué tal, tío? Ojo Y no me baja, y yo No me baja porque fíjate Estoy tan a tope de tears Que todavía no ha llegado A la misma altura del máximo de tears, ¿no? Buenas tardes, Marxena ¿Qué tal? Gracias a la marcha, grande Vámonos Uy Ya iba a pillar el cofre Ya iba a pillar el cofre Y no voy a repetir piso porque no me va a servir de nada La verdad Lo que sí, por lo menos Se está comportando los... Marilay Para muchos el mejor streamer Para mí la mejor compañía Para ponerse de fondo Mientras pierdo en el LOL Vosotros sí que me hacéis compañía Por favor No os puedo comer Voy a dar un besito en la frente a cada uno La madre que os parió ¿Me das una jolica, por favor? No, no existe No existe la jolica No, no, no existe Déjalo No existe No existe ¿Qué va a existir, hombre? ¡Para guati! ¿Qué va a existir, hombre? Anda ya, hombre Va a existir Va a existir Va a existir 8 jolica Va a existir Y Chavales Por cierto, estamos ya en noviembre Estamos ya en noviembre, chavales En diciembre Estaremos en Madrid En la Gamergy Pero la semana antes Estaremos en el Manga Fé de Sevilla Chavales Para que lo sepáis Iré el sábado Iré el mismo día Que va a venir el actor este Que le dio vida A uno de los personajes de One Piece ¿No? Del Life Action, tío Ojo, ¿eh? No sé No sé No sé quién es Pero he visto mucho Compartirlo en Twitter Y os digo ¡Honda, mira! Un curioso Queda un mes Para Remonat ¿Eso qué es? Yo estoy en cola del LOL También dice ¿Eso qué es, tío? De una que a veces no entienda algo No sé Gracias por ver el video. ¿Vale? Oye. Yo al manga fe voy a verte a ti, a nadie más. Yo es que voy a quedar con gente. Voy a quedar con gente allí de la comunidad, tío. De la comunidad de aquí del canal, ¿sabes? Buenas, Andrés. ¿Qué tal? ¿Sabes, tío? Bueno. Porque voy a ir solo, no voy a ir con colega ni nada. Entonces, pues... Pues digo, pues venga. Vamos a quedar con gente de allí. Y mira, pues se han querido apuntar unos cuantos y... Iremos a comer. Yo creo que es la primera vez que hago quedada con... En plan con gente de la comunidad, ¿no, tío? Que eso está guay, tío. Eso está guay, tío. Buenas, Andrés. ¿Qué tal, tío? Estudiando mientras... Miro el stream. Muy bien. Tú por lo menos... Tú te lo de fondo. ¿Vale? Y ya ves, lleva como así. Va a estudiar mejor. Te va a saber bien las cosas, ¿sabes? Relajadito. Pues ya está. Bridgestone CC, tío, chavales. Buenas, Backfinger. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, hombre? Uf, qué pesado, ¿eh? A ver... ¿Estoy tratando de limpiar la sala rapidito? Primero estudio y luego después... Y después pierdo... ¿Qué tal la noche de Halloween? Pues nada, tío. He estado aquí en casa. Este año no he hecho nada porque no se me ha... No se me ocurrió nada. En plan de hacer algo en streaming. No tenía ganas de... No tenía juego que me llamase la atención, ¿no? Así que este año relajadito, la verdad. Este año relajadito, tío. Lurshen, gracias por el follow. Bienvenido, tío. Vale, ponad, chavales. Una sala más. Y al carajo. Hacemos sin. Hacemos sin. Pues nada. Oye, chavales. Después de perder la primera round del día, pues voy a darle aquí. Pues nada, tampoco. Tampoco hable la pena. A seguir. Perdimos la primera round que ha sido asquerosa. Así que nada. Dale like, compartid el canal, suscribirse y que estéis... A eventually la semana pasada. ¡Gracias.